Se salen 400, los hombres somos unidos de nuevo conflicto y esperemos que se la pasen con la madre esta noche con la madre. Vamos a conversar a toda la masa y se pueden avergar el conflicto, ¿eh? Y pues escucha el rito de la chica, ¡Savante Verón! ¡Lobros, con esto que dice más o menos el trigo de conflicto, ¡súbenlo, güey! ¡Lobros, con esto que dice más o menos el trigo de conflicto, ¡súbenlo, güey! ¡Lobros, con esto que dice más o menos el trigo de conflicto, ¡súbenlo, güey! ¡Lobros, con esto que dice más o menos el trigo de conflicto, ¡súbenlo, güey! ¡Lobros, con esto que dice más o menos el trigo de conflicto, ¡súbenlo, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!